En la noche de telenovela, Emir Pavón bailó cumbia y, para los jueces, tuvo una sobredosis de energía. Estabas como corte circuito. ¡Eras demasiado! Independientemente que nos digan que nos pasamos de sabor, pues también es un halago porque tú te subes y das lo mejor de ti. Emir, tú ibas a salir de la competencia, pero una pareja ha cometido un acto de vandalismo y será expulsada. Afortunadamente quedamos salvados, estamos ya en la semifinal. Para Sabor Latino estamos preparando una excelente chacha, muy fuerte, muy intensa. Pa, no te aceleres, mi amor. Calmadito. Estoy trabajando en que Mir controle esa energía y creo que por fin lo está logrando. La coreografía en sí requiere de mucha fuerza, de mucha electricidad. Gabi y Fátima eran muy aliadas. Tenían su cara siempre de no rompo un plato. Yo no quiero pensar que Fátima puede acudir a situaciones así. Ya estamos en un punto donde también puede haber desesperación. Yo no vine aquí a cortarme la cara, yo no vine aquí a rayar coches, yo no vine aquí a poner una cara de yo no fui. Yo vine aquí realmente a poner mi cara real, yo vine aquí a cumplir sueños y yo vine a ganar y a llegar a la final.